El video de hoy para ustedes va a ser los señuelos para pescar el robalo, el snook, no sé cómo lo conocen, depende del trópico. Este es mi canal Héctor Pérez Pescando, si no estás suscrito, suscríbete, espero que aproveches toda esta información bien nutritiva de pesca que coloco toda la semana, además los viajes, las técnicas, los truquitos, aprovechalos siempre. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de este pez, este pez se puede conseguir tanto en agua dulce como en agua salada, es cuestión de la zona donde estés, del trópico, es un pez de temperaturas tropicales, no están en temperaturas ni tan tan frías, ni tan tan calientes, sino un pez del trópico. Esa es la condición de él en cuanto a zonas y estructuras, países neotropicales, él va a estar presente Centroamérica, México, sur de la Florida, Brasil, Suramérica, va a estar un poco también presente en esa zona, a todas las personas que vivan o que frecuenten esa zona y anden buscando ese animalito, allí es la zona donde ellos van a estar. Siempre ellos pueden estar, como lo dije, en agua dulce y en agua salada, cuando están en agua salada son un poquito, sus tonalidades son más plateadas, más claras, cuando estar en aguas salobres o en aguas oscuras, en manglares, tiende a ser tonos más oscuros. Por eso te vas a dar cuenta cuando lo veas en fotos, lo ves en videos, tú dices, ya, este róbalo es de aguas oscuras, es oscuro. Este róbalo es de aguas claras, es claro. No hay diferencia en cuanto a señuelos, sus colores que tengan en el cuerpo, para nada. Señuelos siempre van a ser el mismo. La clave de concentrarnos en elegir un buen señuelo, es ver en qué estructura de agua, en qué columna de agua se encuentra en tu zona de pesca. Eso va a ser lo más importante. Vamos a comenzar desde los señuelos superficiales hasta los señuelos de profundidad. Los señuelos superficiales son aquellos que van a tener una opción sobre la superficie del agua. 5 o 10 centímetros del agua son señuelos superficiales. Quizás algunos tienden a hundirse un poco, como este stick que está aquí. Este stick que está aquí permite que se hunda un poco, se va a hundir. Si lo alas un poquito con la caña hacia abajo, se une hacia abajo y luego le das movimientos alocado hacia arriba. Voy a ver si puedo colocar aquí un tutorial de cómo mover este señuelo. Pero voy a hacer una salvedad también. Este señuelo se mueve de forma rápida y de forma lenta. También puedes moverlo como un paseo del perro, como un paseante. Y él va haciendo su efecto también perfectamente. Voy a poner los señuelos de que hablo ya por aquí atrás. Los róbalos no le vamos a dar la misma potencia a ese movimiento, la misma fuerza que hercemos a esos movimientos de las varas. Porque el róbalos es un pez que come un poco más lento. O sea, no es que lo va a comer más lento, sino que los movimientos de los señuelos les gustan más lentos según mi experiencia. No los muevas rápido, movimientos recogidas rápidas. No he tenido el mismo éxito moviéndole de la manera rápida que de la manera lenta. Ojos, comillas, paréntesis, corchetes. Respeto a los que les gusta de hacerle una forma más rápida. Pero yo con el snook, que es especie, es como bien particular pescarla. He tenido más acción haciéndolo de la forma lenta. Voy a ir agarrando cada uno y hago la mención de más o menos cómo se mueve. Y los tutoriales los voy a dejar aquí en una etiqueta y en la pantalla final del video. Quédense ahí conmigo. Sigo, vamos a hablar de los poppers. Los poppers son unos señuelos muy efectivos para la captura de los róbalos. Los colores y los señuelos van dados a las aguas y la iluminación que haya para que genere su contraste. Eso es un video que tengo anterior. Voy a dejar otra. Este video va a estar bueno porque va a estar muy informativo. Llevo una información que les va a hacer muchísima, muchísima falta y le van a sacar mucho provecho. En cuanto a los tamaños de los poppers. Los poppers tienes que tener cuidado con la talla. Si son snooks muy, muy grandes, no importa que uses señuelos grandes y pequeños, no va a haber problema. Pero si son snooks pequeños que están en tu zona, sí lo vas a saber porque vas a pescar la información de pesca. Y de esa manera, preguntándole a un amigo, un conocido, revisando redes sociales, vas a ver la talla de los snooks que están presentes en el sitio. Si son pequeños, no siempre van a comer señuelos grandes. En cambio, los snooks grandes sí pueden comerse los señuelos pequeños. El señuelo popper va a hacer un splash sobre el agua. Ese splash que hace sobre el agua genera una onda. Y esa onda hace que él se asemeje a que alguna sardina está corriendo, alguna carnaja que él le guste o coma o se alimente de ella, pueda él atacarla. Entonces, de este señuelo no va a servir muchísimo. Yo lo uso mucho en manglares, en orillas, más que todo en orillas, no en zonas profundas. Ya cuando me pasa de los 5 o 6 pies para el snook, no lo uso. Lo uso en zonas de 5 pies, 6 pies máximo. Pongámosles 10 pies que han tenido resultado en zonas de 10 pies con él. Que salga de un manglar, que sea una estructura donde haya una corriente de agua y se mueva la carnada. Él ahí va a estar haciendo su acción perfectamente. Grandes y pequeños. Les dejo aquí el popper, se los presento aquí el popper. Ok, vamos a colocarlos aquí. Vamos a ver otro paseante. Vimos un stick. Ahora vamos a ver un Zara Spoo, que tiene los movimientos más lentos. Va como cabeceando y no se hunde y anda alocado ahí como el stick. Este va más pan, 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 con pausas. Hay que hacer el stopper. El stopper, ese stop que tú haces cuando manejas un carro, que te paras en un stop. Ese stop que cuesta, bueno, se cuentan 3. Yo cuento 5 con el señuelo. Tú mueves tu señuelo y le haces un stop de 5. Mueves, pan, para. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelves otra vez. Pan, 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 pan. Le das la acción. Como que alborotas el pez. Ya sabes que estás alborotando ese pez. Y le haces el stop. 1, 2, 3, 4, 5. Muchas personas, muchos pescadores que están viendo este video van a saber perfectamente de lo que hablo con hacer el stop del señuelo correcto, adecuado en el preciso momento porque ahí es donde él le va a atacar. El snook es así, esa especie es así, esa especie ataca cuando el señuelo está parado. Recuerden eso claramente. Y este señuelo es especial, este video es especial para señuelos para pescar snook. Valga la redundancia. Ya cuando empezamos a bajar de la superficie y venimos a un pie, dos pies de profundidad, comenzamos a usar señuelos de media agua. Aquí voy a hablar de algo que es bien controvertido, pero es información clave en este video. Estos dos señuelos son de media agua, son de acción slow sinking. ¿Qué quiere decir slow sinking? Que si lo para, él baja un poco. Todos los links de este video los voy a dejar en la descripción también. Para que si quieren ver alguno en la página web lo puedan ir a ver. Pero si se han dado cuenta, los que han mirado el señuelo con detenimiento, ven que este señuelo tiene single hook. Y este señuelo tiene anzuelos triples. No hay discusión en cuanto a que los anzuelos triples van a tener más posibilidades de enganche en el ataque inicial. Pero no vamos al ataque inicial. La idea no es que te ataquen inicialmente. Obviamente que si, llamarles la atención, le vas a llamar la atención con el señuelo. Pero cuando ataquen, ¿cómo mantienes el enganche? Lo mantienes mejor con estos anzuelos, single hook. Voy a poner también en la descripción de mi video los single hook. Los ven de cualquier marca. En este caso yo los compré, son de owner. Y vienen así, single hook. No montes anzuelos que le cambien el movimiento al señuelo. Pendiente con eso. No que vas a montar unos anzuelos sobre medida. Tú tienes que calcular exactamente cuál es el que te va a funcionar. Si es de dos, si es de tres. Chequear si es posible, llevarte el señuelo a la tienda de pesca y cerciorarte que va bien. Y ojo, compra el anzuelo que es especial para hacer la combinación del señuelo. No compres la argolla cruzada. Eso va a ser bien importante. Es más, en el empaque, en la parte trasera del empaque, chequeate que diga esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Floating. ¿Qué hace esta acción? A ver si hacemos un single. Voy a agarrar el anzuelo, el señuelo. Y queremos que él salte este obstáculo dentro del agua. Este señuelo, como es floating, vas a halarlo. Él va a llegar a una posición que aquí está el obstáculo que tú quieres que pase. Haces un stop y él va a subir porque esa es su acción. Floating. Y una vez que subas, lo alas otra vez y él sigue su acción. Este teléfono que coloqué aquí para semijal puede ser palo, piedras, algo que tú veas, que sepas que tienes que saltar y no puedes llevar el recorrido del señuelo. Entonces te vas a aguantar un poquito y él va a subir y sigue su camino como debe ser. Vamos a ponerlo por aquí. Si hay la pregunta de los colores, como les dije, tenemos un video muy bueno de los colores. Colores claros para aguas claras, teoría general, sé que hay sus excepciones y en la pesca más aún. Y señuelos oscuros para aguas oscuras. Este señuelo, a diferencia de los que les he mostrado, es slow sinking. Se va a bajar un poquito lento. Entonces estructuras donde tú creas que el snook puede estar y necesites que baje un poco más. Lo que haces es esperar un poco, el señuelo baja y pam, pam, enseguida la acción correcta del señuelo. Además de las técnicas de lanzados, de que vas a lanzar y vas a recoger, puedes practicar el trolleo perfectamente con los snooks. Entonces los señuelos de los trolleos en profundidades de 3, 4 pies, un poquito más bajo 4 pies que quieras que bajen, son los cranberries. Puedes trollear perfectamente con señuelos de media agua, cuando te dejes en estructuras donde no necesites que el señuelo baje más de 3 pies. Puedes hacerlo perfectamente con un señuelo de media agua. Pero cuando necesites más profundidad, mira estos señuelos que efectivos son. Estos señuelos te pueden bajar hasta, yo diría, mira un señuelo de estos 2.5, 3 metros, 9 pies, 10 pies pueden bajar tranquilamente. Este es de 80 milímetros, este es de 100 milímetros. Uno es más pequeño que otro, uno baja menos que otro. Este es fuerza de roce a medida que lo balas más, él va a bajar más. Y mientras más bajes, cubres más estructuras, a menos que no necesites que cubra tanto, entonces vas a un señuelo de media agua. Lo ponemos por aquí y seguimos hablando de señuelos de profundidad. Y vamos a rematar la columna de agua de profundidad en cuanto a señuelos duros con este rattling que está aquí. Él hace su acción, vienes brincando obstáculo y vibra. En este caso este tiene tu steno que te va a dar muchísima más sensibilidad. Lo uso muchísimo para los snus y lo muevo lentamente. Hago recogida lenta, pauso un poco, vuelvo a alar, él tiende a hundirse un poco cuando tú pauses y sigues recogiendo. Esta es la clave de este señuelito que está aquí, que es un señuelo de profundidad. Luego cuando voy a los señuelos blandos, tengo todos estos señuelos que están aquí. Voy a ponerlos aquí cuando los uso. Primero uso este cuando no necesito ningún peso y puede caer en zonas donde haya rama y palos. Este señuelo va a funcionar muy bien, es como un flujo en este anzuelo que tiene un espiral donde lo clavo. Este puede usar muy, muy bien. Después vienen los camarones, un señuelo que es muy, muy, muy usador y está muy, muy, muy de moda estos últimos tiempos. Puedes usarlo para los snus, para los tarpon, para los rolos, que es el camarón de goma. En este lo puedes usar con diferentes pesos. Este en este caso es de 5 pulgadas. Ya puedes usar media onza, una onza, depende de la velocidad con que quieres que baje, la corriente que haya en el sitio y el sitio donde quieras llegar. Luego tienes este que tiene como un bachito. Vamos a desarmarlo un poquito. Vean el primero. Pero siempre los tienes que armar tú. Hay unos que vienen armados, ya se los muestro, pero vienen así. Y tú juegas con los pesos del jig. Y este otro, cuando estés en rocas, cuando estés pescando en rocas o en estructuras que tengas una exposición más alta que se enrede, va a ser este que está aquí. ¿Y por qué? Porque tiene este ganchito en la punta que lo clavas y ya. Así de sencillo. Miren el anzuelo. Hola princesa, llegó mi hija aquí a saludarme. ¿Cómo estás? ¿Saludas? ¿Quieres saludar? Ven pues, saluda a todos mis amigos. ¿Estás comiendo? Ella está en una fiesta y quiere saludarlos a todos. Dile hola. Mira lo que va aquí, en la cámara está aquí. Aquí de este lado. ¿Saluda? Dile hola. Hola. Bueno, y este otro ya viene armado. Son calamarones que vienen armados. Ya listos para principiantes. O yo lo uso también, que más o menos domino el tema. Y me gusta bastante, pero en zonas donde no tenga tantas posibilidades de enredar. Me damos un permisito, mi reina. Dame un buen provecho con tu salchicha. Entonces nos quedamos por aquí. Y hay un señuelito, que es el jig. Bueno, esto le hice un invento yo aquí, un trailercito con otro camarón. Pero el jig solo, también se usa mucho para los robalos. El jig lo usan muchísimo para los robalos. Yo les enseñé los camarones, los flug. Yo creo que estamos listos por hoy. Me despido con este. Este es de Flyfish. El fly es una técnica infalible para los robalos. A los que les gusta el fly. Colores claros en aguas claras oscuras funciona muy bien. Y los colores oscuros en aguas oscuras también. Pero a mí me ha dado muy buenos resultados esta flycita que está aquí. Espero que disfruten siempre mis videos. Regálame ese like que me da costumbre. Estoy dedicado completamente a entregarles toda la información de pesca que tengo durante mis 25 años de experiencia. Y los que vaya consiguiendo. Estoy a la vanguardia con la pesca, que es lo bueno. Y bueno, suscríbanse a mi canal a todos los que les guste esta información. Coloco viajes de pesca semanales. Y tengo una actividad buenísima en mi canal. Muchas gracias a todos los que me siguen. Y estamos activos con la pesca. Se les quiero.